El Consejo de Ministros aprueba el subsidio por desempleo para trabajadoras del hogar, dotándolas de los mismos derechos que el resto de trabajadores. La norma dará protección a más de 370.000 personas. Ponemos, por tanto, fin a una injusticia absolutamente inaceptable. Lo que hacemos es asumir como propio y hacer realidad un mandato, una petición, nada más y nada menos que de la Organización Internacional del Trabajo. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó a principios de este año que España contravenía la normativa comunitaria al excluir a las empleadas del hogar, mayoritariamente mujeres, de la prestación por desempleo, lo que es contrario al derecho de la Unión. El Pleno del Congreso de los Diputados ratificó el pasado mes de junio el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que amplía los derechos de las empleadas del hogar, entre otros la protección por desempleo y una remuneración que contemple el salario mínimo interprofesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!